Y bueno, continuamos de este lado del estudio con una sección que a mí me fascina, me encanta, y es la sección de moda, imagen y belleza. Por supuesto está nuestro querido Miguel Ángel Changuilá, que nos trae, bueno, las tendencias para este día festivo, el 15 de septiembre, que bueno, todos queremos ver muy bonito. Así es, fíjate que honor con el torbellino. Ah, tan lindo, no, 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 gracias. Qué linda, mira, pues tenemos dos maquillajes para estas fechas del 15 de septiembre, que tenemos que festejarlo porque hay que festejarlo con muchas ganas, mucha patria, ¿verdad? Y bueno, los peinados traje muy sencillos porque realmente lo que quiero mostrar ahora son los maquillajes. Que vean, que no le tengan miedo al color, que se aplique en color. Vamos a aplicar un color que se note, ambas están en verdes de diferente manera. Vemos como dos looks, uno muy sencillo que es como, bueno, a mí no me gusta como tanto peinado, como más cuadrada. Este look está increíble. Y bueno, a las personas que sí les gusta verse muy sofisticadas con la trencita típica, pues está increíble. Y los accesorios, bueno, ya sabes que también puede ser el accesorio que tú quieras, puede incluso la trenza ir con listones, ¿verdad? Oye, veo que tiene como un delineado verde, eso está increíble, es como muy novedoso, pero a la vez le da ese toque chic, ¿no? Así es, hay chic de fiestas de septiembre, ¿verdad? Así es. Pues mira, cierra los ojos, Fátima, por favor, mira, es el delineado verde, o sea, va en negro también para remarcar los ojos, pero lo hicimos con verde también. ¡Qué bonito se ve increíble! Yo creo que podemos hacer esas combinaciones que se ve muy, muy bonito para esta fecha, que bueno, todas queremos vernos bien bonitas. Y muy bien, claro que sí.